Hola a todos, mi nombre es Julio Alberto Puentes Paya, estoy realizando mi práctica educativa número 2 en la institución educativa José Acevedo y Gómez, ubicada en el municipio de Acevedo, Huila. Mi asesor, Omar Javier García, mi docente titular para el grado 6F, Edison Artis Paya, y mi docente titular en el área de educación física, el profe Alexander Ruiz Godoy. En el enunciado como tal de mi proyecto investigativo, tenemos la influencia de la familia en el rendimiento académico de los alumnos del grado 6F de la institución educativa José Acevedo y Gómez. Antes de entrar de lleno como tal a todo lo que tiene que ver con el proyecto, voy a darles una breve reseña del contexto en el que me encuentro, sus principales fuentes de ingresos, su economía y todo lo que tiene que ver relacionado con fuentes económicas. Tenemos como principales productos insignias el café, el plátano, la chira y el tamal. También es un municipio el cual cuenta con una población alrededor de 35.000 habitantes. Ahora bien, para la delimitación del problema que realizamos en nuestra práctica educativa 1, tuvimos en cuenta factores como el estrato socioeconómico, la edad, bajas notas y la poca interacción social que estaban teniendo como tal los estudiantes del grado 6F con sus semejantes. Otros factores que también se vieron muy marcados y muy reflejados durante la práctica educativa 1 en el reconocimiento del contexto es que los estudiantes mostraban muchas dificultades al momento de llevar tareas, de ser muy agresivos con ellos mismos, el irrespeto que se manejaban era muy grande, las agresiones físicas se veían reflejadas en el momento del descanso, los vocabularios oeses y la baja autoestima de la gran mayoría. Para eso, nos planteamos un objetivo general, el cual busca comprender la influencia que tiene la familia en el rendimiento académico de los estudiantes del grado 6F del Colegio Nacionalizado José H. Gómez. Para darle respuesta a este objetivo general, nos planteamos tres objetivos específicos, el cual el primero es caracterizar dentro del contexto los tipos de familia del grado 6F. Después de hacer esa caracterización, buscamos identificar las principales causas familiares que influyen en el bajo rendimiento de los educandos y después de identificarlo, describimos las principales causas familiares asociadas por los padres de familia al bajo rendimiento académico de los estudiantes. Después de eso, tuvimos un rastreo de antecedentes, los cuales tuvimos antecedentes internacionales, antecedentes nacionales, los cuales nos sirvieron de base guía para llevar el proyecto adelante. En el marco teórico, nos dimos a la tarea de buscar unas palabras claves, las cuales quisimos desglosar en el mayor, lo más que fuera posible. Para eso, encontramos como tal la familia, desglosamos también todo lo que tiene que ver con los tipos de familia y después de eso, nos fuimos con el rendimiento escolar y con la escuela, para hallar esas tres palabras claves o tres componentes, los cuales son los que nos vamos a centrar en todo el proyecto investigativo. Para llevar a cabo ese proyecto investigativo, nos planteamos una metodología de diseño y tipo de estudio etnográfica procesal. Para la población, la población son los niños del grado de estudios de la institución educativa de CCO y Gómez. Para el muestreo, lo vamos a hacer a conveniencia del investigador. Para las técnicas, vamos a utilizar un cuestionario de preguntas cerradas y una entrevista direccionada a los padres. Después de nosotros habernos planteado todo lo anterior en práctica educativa 1, en práctica educativa 2 llevamos todo eso a la práctica, es decir, que aplicamos los cuestionarios y los test que teníamos. Vale la pena resaltar que las gráficas que a continuación les muestro son gráficas que son por pregunta y que no tienen similitud con ninguna, es decir, que no vamos a hacer un cuadro comparativo, simplemente le estamos dando como tal su valor a cada una y sobre todo estamos sacando las conclusiones de cada una. Por ejemplo, la primera pregunta que nos dice, ¿mi madre me anima y motiva para el cumplimiento de mis deberes? En esta, el 81% de los estudiantes reconocen que su madre los anima efectivamente en sus procesos escolares y cerca de un 20% no. Para la segunda, donde mi padre me anima y motiva para el cumplimiento de mis deberes escolares, aquí ya los porcentajes cambian un poquito, ya están más dispersos y se ve una leve reducción en cuanto a la motivación por parte de los padres, es decir, que hemos reflejado que las madres en su gran mayoría tienen más o los motivan más que los padres. Así hicimos con las 15 preguntas como tal que están en nuestro cuestionario y todo eso para llegar a las conclusiones finales y poderlas triangular con la entrevista realizada y la teoría encontrada como tal en el marco teórico. Entonces, acá podemos ver como tal las 15 preguntas con sus respectivas gráficas, las cuales nos ayudaron mucho para empezar a comprender más lo que en realidad los estudiantes piensan, lo que en realidad los estudiantes sienten y sobre todo lo que en realidad los estudiantes quieren dar a conocer o quieren decirnos, pero que de alguna u otra manera siempre se los limitamos. Es importante aclarar que también hicimos como tal una gráfica para los tipos de familia hallados en la aplicación del cuestionario. Entonces, para la familia nuclear compuesta por padre, madre e hijos, el 70% de la población encuestada cuenta con ese tipo de familia. En la familia monoparental constituida solo por una imagen paterna, ya sea la mamá o ya sea el papá, hay un 20% como tal de ese tipo de familia. Y para la familia extensa compuesta solo por abuelos, tíos o personas que no van en su primera línea de lazo sanguíneo, encontramos un 10% como tal. Para ello sacamos las conclusiones que surgieron a raíz de examinar exhaustivamente como tal las respuestas del cuestionario, las respuestas de las entrevistas por parte de los padres y todo lo que encontramos en el marco teórico y antecedentes. La primera conclusión que sacamos es que cerca del 80% de la población estudiantil encuestada son estudiantes que en su rendimiento académico ocupan los primeros puestos de cada periodo. Mientras que el 20% restante son estudiantes con bajas calificaciones, en su gran mayoría son estudiantes que han reprobado años anteriores. Eso quiere decir que ese 20% son los que nosotros encontramos con muy bajas notas en términos cuantitativos, pero también con los niños que más inconvenientes tienen con respecto al resto del grupo. Tienen inconvenientes en cuanto a su manera de hablar, a su agresividad, a su falta de respeto por los docentes, entre otras muchas. Después sacamos y descubrimos que el 70% de la población estudiantil encuestada proceden de una familia nuclear, es decir, conformada por papá y mamá. El 20% conformada solo por una familia monoparental, o sea, solo con la madre o padre, y el 10% conformado por una familia extensa. Esto nos corrobora como tal lo dicho anteriormente en la primera conclusión. En cuanto a las entrevistas que le realizamos a los padres, denotamos ciertos aspectos los cuales nos parecieron relevantes, como por ejemplo, se determina que la familia nuclear conformada por padre, madre e hijos tienen más afinidad con los mismos, les prestan más atención a sus obligaciones escolares y sobre todo los motivan a seguir en sus estudios, ya sea por un valor cuantitativo reflejado en notas o por el aprendizaje significativo de lo que ellos estén como tal recibiendo en la institución. Mientras que las familias monoparentales presentan más dificultades a la hora de prestarles atención a sus hijos. Pues así como tal tuvimos la virtud de poder entablar una conversación o conversaciones con los padres los cuales le hicimos la entrevista y la entrevistada a uno nos decía lo siguiente, abro comillas, a mí me queda muy duro muchas veces prestarle atención al niño y a las cosas de la casa, ya que viviendo sola a veces lo deja a su libre albedrido, pero cuando le queda tiempo se lo trato de dedicar a él ayudándole en las tareas, cierro comillas, corroborando así la información suministrada por los autores Higuita Gutiérrez y Cardona Arias en el 2014, los cuales en su proyecto investigativo realizado en la ciudad de Medellín llegaban a la conclusión de que aquellos niños que tienen su figura paterna y materna, las dos al tiempo, tienden a tener mayores facilidades o mayor facilidad para aprender todo lo que tiene que ver con el ámbito escolar, en su rendimiento académico, en su formación tanto personal, en todo lo que tiene que ver con los buenos hábitos, son pelados que están más dispuestos a dejarse guiar en ese tipo de situaciones. Es importante también destacar que el 10% restante el cual corresponde a la familia extensa conformada por abuelos o tíos tiende a tener una mayor falta de atención hacia los mismos, pues en su gran mayoría los abuelos o tíos no tienen tiempo para dedicárselo al niño, dedicándole su amor y su motivación únicamente y exclusivamente a situaciones físicas, es decir, como lo dice la entrevistada número 2, abro comillas, yo cumplo con darle la comida, mantener la ropa, pero pues yo lo del estudio es más asunto de la mamá, además yo no entiendo esas cosas, yo ahora apenas hice primero, cierro comillas, corroborando así lo dicho por los autores Robledo Ramón y García Sánchez en el 2009, los cuales en sus apuntes nos dejan claro de que la familia extensa muchas veces conformada por los abuelos tiende a tener más complicaciones en cuanto al cuidado de los niños o en redireccionarlos en los ámbitos educativos, ya que no tienen las mismas herramientas como tal para darles una orientación más asertiva en cuanto a los procesos escolares. Otro aspecto importante es que este estudio investigativo, el estudio investigativo de Iquita, Gutiérrez y Cardona Arias en el 2014, en cuanto a que aquellos niños que tienen la imagen de su padre y madre en el contexto escolar, tienden a tener mejores calificaciones que aquellos estudiantes con solo una figura familiar, eso también nos ayuda mucho a entender y comprender más en el contexto en el que se encuentran como tal los estudiantes del grado CSTF de la institución educativa José A. C. D. Gómez, los cuales tienden a tener mejores calificaciones aquellos que cuentan con sus dos figuras, tanto la materna como la paterna. Por otro lado, gran parte de la población encuestada que no se mostró codivida ni intimidada al momento de realizar la encuesta fueron aquellos que tienen sus calificaciones altas y ocupan los primeros puestos en su respectivo grado, mientras que aquellos que no pusieron, que no quisieron como tal y se mostraron codividos para responderlas fueron aquellos estudiantes que tienen muy bajas calificaciones y son catalogados por los demás maestros como estudiantes malos. Fue muy complejo con ellos porque de cierta manera tanto los padres como los niños se mostraron muy reacios porque pensaron que esta investigación o esta encuesta tenía otro rumbo diferente al netamente académico, mientras que los pelados o los muchachos que nos contestaron las encuestas de la mejor manera fueron aquellos que siempre ocupan los primeros puestos y en cuanto a temas cuantitativos siempre sacan las mejores notas. Es por eso que tanto ellos como los papás se mostraron muy receptivos, muy atentos y fueron los que más nos colaboraron en este asunto. Una de las principales causas asociadas al bajo rendimiento escolar según la encuesta realizada a los estudiantes del grado 6ºF es que sus padres no siempre están presentes en sus procesos y en la mayoría de los casos no cuentan con las dos figuras paternas. Algunos son creados solo con los abuelos y tíos y otros son creados solo por una figura paterna. Es por esto que el tiempo dedicado de los niños es bajo comparados con aquellos que tienen buenas calificaciones en la institución, los cuales cuentan con las dos figuras paternas para finalizar es importante destacar que la institución educativa no solo se ve inmersa en problemas del bajo rendimiento escolar sino que también hay diferentes tipos de problemas como drogadicción, alcoholismo, etcétera los cuales pueden estar ligados también a la imagen familiar que tenga cada uno de los estudiantes de dicha institución. Por eso se torna indispensable un nuevo proyecto investigativo donde se correlacione la escuela, la familia y su importancia en los buenos hábitos de vida ya que nosotros nos vamos a encargar dejarles a ellos una base fundamental demostrándoles que la familia sí tiene mucho que ver en cuanto a los proyectos académicos y que tal vez esa familia también tenga mucho que ver en cuanto a esos temas tanto de drogadicción como de alcoholismo que se están viendo actualmente. Este proyecto se llevó a cabo desde un ámbito totalmente opuesto y planteado principalmente debido a la pandemia vivida en todo el planeta Tierra. La virtualidad fue nuestra única aliada para llevar a cabo este proceso académico teniendo como únicas herramientas aparatos electrónicos computadores celulares tabletas etc. E internet dificultando así la recolección de datos de los estudiantes tuvimos inconvenientes en cuanto al acceso a internet de la gran mayoría de los estudiantes también hubo un porcentaje que no contaba con aparatos electrónicos idóneos para la realización de la encuesta por lo anterior se es importante aclarar que la mayor parte de la información recogida fue vía whatsapp y de llamada telefónica acá tenemos algunos aportes de los cuales les vamos a dejar a la institución para que siga adelante con el proyecto y con los proyectos venideros que partan desde lo que ya dejamos como base la bibliografía y ese es todo mi proyecto investigativo muchísimas gracias y que estén muy bien hasta luego